Saludos, muy buenas a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez Vázquez, matriculado 2019-8040. Y en este nuevo video vamos a estar realizando la gestión básica de usuarios y grupos en nuestro sistema operativo Centus 7. Vamos a estar configurando un entorno de grupo compartido que cumpla con los siguientes requisitos. En el primer apartado vamos a crear dos grupos, los cuales vamos a llamar ventas y cuentas. Para eso vamos a ingresar a nuestra terminal. Vamos a escribir el comando sudo para previamente ingresar como administrador. Y con el siguiente comando, group add, vamos a proceder a crear nuestros grupos. Nuestro primer grupo se llamará ventas. Y nuestro segundo grupo se llamará cuenta. Me faltó el ar. Ok, ya hemos completado nuestra primera parte. Ahora vamos a crear algunos usuarios, los cuales vamos a llamar bot, betty, bill y beatrice. El comando para eso es similar, simplemente vamos a escribir, en vez de group vamos a escribir user, add, nuestro primer usuario, pues se llamará bot. Segundo usuario, betty, bill y beatrice. Ok. Haga de bot y beatrice, un miembro de ventas. Vamos a agregar nuestro usuario bot y beatrice al grupo de ventas. Y bill y, perdón, bot y betty lo vamos a agregar al grupo de ventas. Y bill y beatrice lo vamos a agregar al grupo de cuentas. Para eso vamos a ingresar al siguiente comando. Sudo para ingresar como administrador. Podemos escribir user mod en este apartado, menos a. Ok. El grupo al cual lo vamos a agregar, en este caso, al grupo de ventas. Al grupo de ventas vamos a agregar al usuario bot. Al igual que al grupo de ventas vamos a agregar a betty. Y entonces bill y beatrice lo vamos a agregar al grupo de cuentas. Bill y beatrice. Podemos verificar en qué grupo si hemos completado, si hemos agregado nuestro usuario al grupo correcto con el siguiente comando. Edit y el usuario a verificar. Y en este caso podemos ver que nuestro usuario bot se encuentra dentro de nuestro grupo de cuentas. Y así con cada uno de nuestros usuarios. Como podemos ver aquí. Y nuestro usuario bill lo tenemos agregado en nuestro grupo de cuentas. Ok. El último paso, vamos a establecer una política de contraseña que requiera que los usuarios cambien su contraseña cada 90 días. Para eso vamos a ingresar el siguiente comando. Sudo para ingresar como administrador. Sudo chase. Sudo chase y el usuario al cual vamos a registrar la política. En ese apartado una duración mínima de la contraseña. No vamos a cambiar en nada. Y en ese apartado que vamos a donde dice duración mínima. Duración mínima de la contraseña. En ese apartado como nos dice el laboratorio. La vamos a asignar 90 días. Y aquí simplemente no vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada. Lo vamos a dar como predeterminado. Ahora vamos a establecer la política en bill. Solamente estamos configurando la duración máxima de la contraseña. Lo otro lo estamos dejando de forma predeterminada. En Beatriz. Por último nos falta. Ya hemos configurado la contraseña. A ver que nos falta. Beatriz. Betty. Establecemos los 90 días. Y básicamente esto es todo. Hemos configurado. La política de contraseña requerida para nuestros usuarios. En cual. Hayan pasado nuestros 90 días. Tenemos que cambiar nuestra contraseña. Y eso es todo. Viene siendo todo por este video. Espero que lo haya gustado. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.